En este momento vamos a escuchar las opiniones y los fundamentos que tienen mis dos compañeros acerca de si la religión ayuda a las personas o si las perjudica. Primeramente, quisiera ir a las raíces de la palabra religión. Esta era de la palabra latina religio, formada por el prefijo re que significa intensidad, el verbo ligare, ligar o amarrar, y el sufijo ion, acción y efecto. De este modo, religión significaría algo como acción y efecto de ligar fuertemente con Dios. De igual manera, se puede considerar como el prefijo re que indica reiteración, de nuevo, que daría como resultado amarrar con Dios, de nuevo. Desde este punto de vista, considero que tener una religión es necesaria para la vida. Algo que se puede mencionar es que el tener una liga con Dios nos evita un resultado desfavorable. Para hacer mención de esto, citaré lo que se conoce como la apuesta de Pascal, la cual analiza las cuatro posibilidades del creer y el no creer en Dios. La apuesta de Pascal dice lo siguiente. Tenemos dos opciones. Una es decir, creer en Dios, y la otra es decir, no creer en Dios. Si decido creer en Dios, y Dios existe, esto implica una recompensa muy grande, que sería la vida eterna. Sin embargo, si decido no creer en Dios, y Él existe, esto representa un sufrimiento eterno. Ahora bien, si decido no creer en Dios, y Dios no existe, tengo lo que se puede llamar como una pérdida finita, que podría ser que haya sido la pérdida de algunos placeres. Sin embargo, si Dios no existe, y yo decido no creer en Dios, esto solo implicaría una satisfacción quizás de estar en lo correcto. Una vez analizando esto, podemos concluir que es más beneficioso creer en Dios al que no creer, puesto que si Él es real, puedo recibir la vida eterna, mientras que si Él es real y decido no creer, resumiré un sufrimiento eterno. Además, pertenecer a una religión puede hacernos más felices. Una encuesta realizada en 2012 por el INEGI para evaluar el bienestar subjetivo de la población mexicana demostró que aquellas personas que pertenecían a una asociación religiosa presentaban mayores índices de felicidad a aquellas que no. La parte a debatir es en contra de la religión. La religión ha ayudado al hombre bastante a sentirse completo y unido junto a otras personas, pero a la vez nos ha separado, debido a que han existido grandes diferencias. Por ejemplo, en las cruzadas, del siglo XI al siglo XIV, se ocupó la Tierra Santa por parte de los musulmanes, por enemigos políticos. Los musulmanes eran los enemigos políticos de los papas. Ese fue el primer problema religioso que tuvimos en el mundo contemporáneo, digamos. Después, el segundo problema sería la Santa Inquisición, que se dio en el año 1478 a 1821. Consistió en la supresión a la herejía por parte de los católicos, principalmente en España y en América Latina. La más grande fue, como hemos dicho, la española. Un problema actual que tenemos sería el de Israel-Palestina, un conflicto que empezó alrededor del siglo XX y consiste, al igual que las cruzadas, en la ocupación de la Tierra Santa y los problemas religiosos, los cuales son los israelitas, los cuales son judíos, contra los palestinos, que son musulmanes. Ahora, en la actualidad nos guiamos como humanos mediante la razón y ya no la fe, como lo era antes. Otro dato importante es que la iglesia ha perdido bastantes seguidores, ya que actualmente tiene 1229 millones de seguidores. Este dato es del catolicismo. La opinión final que tengo sobre la religión es negativa, debido a que nos une, pero en una pequeña escala, pero a gran escala crea diferencias alrededor del mundo y después crea conflictos, por ejemplo, como las cruzadas, la Santa Inquisición y el problema actual que tenemos de Israel-Palestina. Después de escuchar las opiniones con fundamentos de mis dos compañeros, nos podemos concluir que la religión en las personas tienen sus pros y sus contras. Sin embargo, hemos encontrado más pros que contras, porque muchos pros ayudan al ser humano a ser mejor persona, ya que la religión los guía, además de que los mantiene unidos entre comunidades, entre grupos étnicos, y la religión hace que las personas se unan. Sin embargo, ya vimos algunos contras, como las guerras pasadas que han tenido la religión, e incluso también la discriminación que tienen hacia otras religiones. Sin embargo, pensamos que los pros superan a los contras.